Estoy en cierto modo de acuerdo que el señor Sánchez va a dejar a Zapatero como un buen presidente a la hora de gastar el dinero público y comprar votos, que parece ser que es lo que pretende ahora mismo. La verdad es que el señor Tezanos, ahora que está de moda esto de las fake news, es un gran productor de fake news. Lo que pasa es que las produce con dinero público y eso sí que debería preocupar a los españoles, porque el CIS ahora mismo lo pagamos todos para hacer estas encuestas, que lo único que nos vienen a decir estas encuestas es cuál es la estrategia electoral del PSOE ahora mismo. La estrategia electoral del PSOE sigue siendo decir que Vox viene con cierta fuerza y yo creo que de lo más aceptable de la encuesta podría ser este porcentaje que quieren dar a Vox para movilizar el voto de la izquierda. Movilizar el voto de la izquierda, pero que sorprende que en este afán de movilización del voto de la izquierda el señor Sánchez no quiera ser un poco generoso y echarle un cable al señor Iglesias y subirle un poco la estimación de votos, ya que van a cocinar desde el Partido Socialista la encuesta ¿por qué no le echa un cable al señor Iglesias? Que falta le hace porque Podemos se está hundiendo. Me voy a quedar con un dato importante que ha salido en esta encuesta y es el porcentaje tan alto de indecisos y eso sí que me lo creo que exista actualmente en España. Ellos hablan que de las más de 1.600 entrevistas, un tercio, perdón, 16.000 entrevistas, un tercio está indeciso y ahora mismo hablan de un porcentaje muy alto de votos, están hablando de un 12% de personas que están indecisas entre el Partido Popular y Ciudadanos y un porcentaje también muy alto entre el Partido Socialista y Ciudadanos que llega a cerca del 9%. Eso augura al centro político un futuro próspero si hacen una buena campaña electoral y consiguen convencer a toda esa ciudadanía que a día de hoy no tiene claro su voto porque luego vemos que entre el Partido Popular y Vox, la gente que tiene claro que va a votar a Vox no va a votar al Partido Popular, que los indecisos que están dudando entre PP y Vox están alrededor del 3%. ¡Gracias! ¡Gracias!